Vamos a conocer lo que es el microscopio. Aprendamos a enfocar y a conocer el microscopio. Los lentes oculares y el revólver portaobjetivos. En el revólver portaobjetivos hay cuatro lentes. La platina que va a llevar la muestra a la izquierda o a la derecha y adelante y atrás. Más abajo tenemos el condensador y la iluminación. El condensador sube la luz y con un botón podemos aumentar o disminuir la luz. ¿Cuántos aumentos tiene un microscopio? Tenemos cuatro lentes. El de cuatro que multiplicado por el diez va a dar cuarenta. El de cien. El de cuatro hará cuarenta aumentos. El de diez, cien aumentos. El de cuarenta por diez, cuatrocientos aumentos. Y el de cien por diez, mil aumentos. Ahora coloquemos la muestra en la platina. Colocamos la muestra. Enfocamos con los oculares. Bajamos la luz. Y hacemos un enfoque con el macro y con el micro. Una hormiga se va a ver de esta manera. Veamos cómo se ve con el lente de cien aumentos. Ahí tenemos cocos gram positivos y cocos gram negativos. Aquí tenemos unos vacilos gram positivos de color violeta. Y vamos a ver la diferencia entre el microscopio óptico y el microscopio electrónico. El microscopio electrónico tiene muchos aumentos. Seis mil veces y mil veces. Vemos otra bacteria en forma de cadena con sus aumentos y una bacteria enterobacteria.